Estamos a 20 kilómetros de llegar a Bonito Bueno, mi look es porque estaba sacando la cabeza afuera del vehículo Un hermoso paisaje Estamos de acompañante de Fausto Salud de Fausto Mariana que está lavando los platos Hola Bueno, bien, bien, tranquilos Llegando a Bonito muy contentos Así de bueno Hasta la próxima